...de lo que usted hablaba, Presidente, en las últimas actividades, ¿no? Si este gobierno ha destinado al 4% del PBI para la educación, el siguiente gobierno tiene una brecha más alta que superar. Así es. Y acá yo diría, es importante emplazar a los candidatos que pretenden gobernar el país, que en vez de estar regalando tacitas y almanaques, que digan claramente si están de acuerdo o no con la reforma educativa. Si están de acuerdo o no con la reforma en la ley universitaria que ya se aprobó y se está consolidando y nos ha costado a nosotros mucho esfuerzo hacer comprender, ¿no?, de que la educación está bajo el régimen de una política educativa. Y esa política educativa es una obligación, una responsabilidad indelegable del Estado peruano. Acá no puede haber una política educativa para las universidades públicas y otra para las universidades privadas. Eso no podemos aceptar. Y lo que estamos viendo hoy día es que la educación, hemos invertido en los diferentes niveles de la educación en la parte nutricional, cuando hablamos de 4% del Producto Bruto Interno en la educación. A eso hay que sumarle Jalihuarma, que son más de mil millones. Hay que sumarle los Kunamas, ¿no?, que es plata que se está invirtiendo, porque esto es parte de la educación, es la formación integral de la persona. Entonces, estamos ahora consolidando la otra etapa, que es la etapa superior, la universitaria. Y fíjate una cosa que hemos logrado. El Bachillerato Internacional, a través de los colegios de alto rendimiento, que estamos creando uno en cada región del país. Hoy día, el Bachillerato Internacional, que es la oferta estatal de los coar, que son colegios públicos, es hoy día mayor que la oferta del sector privado. Hemos superado. Cuando llegamos a gobierno era totalmente inverso. Hoy día, el Estado peruano ofrece más ofertas de Bachillerato Internacional a través de colegios públicos, como son los coar, que el sector privado. Y el Bachillerato Internacional es esa acreditación que tiene un joven que termina la secundaria con el dominio de un idioma extranjero, con un plus que le da el Bachillerato que le permite acceder a una universidad de países del primer mundo. ¿Te imaginas? Hoy día tenemos aproximadamente 1.600 jóvenes que están siguiendo los coar y entran al Bachillerato Internacional porque ya han sido acreditados. Sería un ejército de 1.600 profesionales científicos que vendrían al país a ayudar a promover el desarrollo en las diferentes regiones del país. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso nosotros creemos claramente que la ley universitaria, la reforma universitaria debe continuar. No debe ser detenida. Y como dice Jaime y Paola, no va a ser fácil porque les estamos poniendo la valla alta. Pero así nos gusta exigir. Entonces ahora van a comparar todo este esfuerzo que hemos hecho nosotros en educación, todo el esfuerzo que estamos haciendo en política social. Antes de este gobierno no había Pensión 65, Kunamá, Jalihuarma, el Sistema Nacional de Becas, no había jacubuña, no estaba el Foníe, no había el Fice. Todas las cosas que hemos creado, no solamente crear, sino ponerlas en funcionamiento. No solamente ponerlas en funcionamiento, sino darles una acreditación internacional, ISO 9001, como ya van teniendo programas como BK18 y otros programas sociales como Pensión 65, Jalihuarma. Ese es un proceso en el cual nosotros no hemos politizado ni partidizado los programas sociales ni la educación. Lo que hemos hecho es darle calidad y que vengan a trabajar los que sepan hacer las cosas, ¿no? Sin tintes políticos partidarios, porque estas son las grandes políticas que van a transformar el país. Entonces, nosotros creemos que se debe continuar esta tarea. En la política social vamos invirtiendo más de 5.000 millones de soles, ¿no? Hemos elevado más del 2% del Producto Bruto Interno en educación, de 2.8% a 4%. Y ahora lo que corresponde al siguiente gobierno es llevar la inversión en educación al 6% del Producto Bruto Interno para enfrentar con buen pie el Bicentenario o los 200 años de independencia del Perú. Señor Presidente, a nombre del Comité de Gestión San Juan Bautista, en calidad de mí, yo soy la presidenta que representa aquí, quiero agradecerle a nombre de mis 80 niños y niñas del Comité de Gestión. Estoy, de verdad, estoy muy agradecida con usted, con su gestión, porque nos ha apoyado con una infraestructura que ahorita la acabamos de ver, ¿no? Es una infraestructura que cualquier otra provincia quisiera tener. Porque somos, tal vez en mi caso, no soy una madre que trabajo, dejo a mi niña, ¿no? La dejo, la cuida, y por eso yo he asumido con un gran deseo la presidencia. Y estoy muy orgullosa que esté usted aquí en mi tierra, en mi distrito, y quiero que siga trabajando bien y que trabaje con este distrito. Que nos apoye en lo que es la educación y la salud sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.